Ahora, la fe perfecta, así como el amor perfecto, echa afuera todo temor, toda duda. Si usted lo cree, no importa cuáles sean los síntomas, los resultados, usted lo cree de todas maneras. ¿Le ha sucedido alguna vez que usted simplemente sabía que algo iba a suceder? No importa lo que pareciera como que no fuera a suceder, pero va a suceder de todas maneras porque usted lo cree así. Ahora, cuando Jesús dice algo, su palabra es una semilla, y cada semilla producirá según su género. Si es una semilla de promesa para su salvación, traerá salvación. Si es una semilla de promesa para su salvación, traerá salvación. Si es para sanidad, traerá sanidad. Si es para gozo, paz, cualquier cosa de la que usted tenga necesidad, todas esas bendiciones redentoras están en Cristo. Y Él está sentado hoy como el sumo sacerdote de su confesión, Hebreos 3.1, sentado a la diestra de su majestad en el cielo, para hacer intercesión en base a su confesión.